Dios y patria, buenos días. En el marco del planchoque Construyendo Seguridad, el Departamento de Policía Cundinamarca, con sus unidades de la seccional de investigación criminal, el personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, liderados y coordinados por nuestra Fiscalía General de la Nación, lograron en las últimas horas desarticular el grupo de delincuencia común organizado denominado Los Brasil. Este grupo de delincuencia común organizado se logró desarticular mediante el desarrollo de cuatro diligencias de registro de ganamiento, donde se logró la captura de ocho personas, y entre ellas una notificación en salas retenidas de la estación de policía Apulo, de una persona que ha sido capturada ocho días antes del desarrollo de esta operación por el delito de hurto. Es de anotar que estas personas, estas ocho personas, fueron capturadas por los delitos de concierto para elincir y hurto calificado de agravado. En el desarrollo de estas diligencias de registro de ganamiento, se logró la capturación de tres celulares, sustancias estupefacientes y tres motocicletas. El modo superandi de este grupo de delincuencia común organizado consistía en el hurpe de motocicletas mediante la modalidad de al lado, y asimismo, en algunas ocasiones, intimidaban a las personas que encontraban parqueadas en las calles. Es de anotar que este grupo de delincuencia común organizado tenía su centro de operaciones delincuencial en los municipios de Flandes, Carmen de Apecalá y Chaparral del departamento de Tolima, y los municipios de Ricaurte y Girardot del departamento de Cundinamarca. También debemos poner el conocimiento de toda la ciudadanía que seis personas de este grupo de delincuencia común organizada tenían antecedentes o investigaciones judiciales por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico o corte de estupefacientes, fabricación, tráfico o corte de armas de fuego y hurto. Estas ocho personas fueron puestas a buen recaude de disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde le dictaron medidas de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Invitamos a toda la ciudadanía a poner en conocimiento a la autoridad competente, nuestras estaciones de policía, marcando en 123 cualquier situación que afecte la seguridad y convivencia. Recuerde, somos uno, somos todos.